Bueno, en realidad Kili es www.kili.video, es la primera plataforma de streaming paraguaya, es un espacio en el cual te puedes registrar de manera gratuita, verán, entras, cargas tu mail, pones una contraseña, te llega un correo que te puede llegar al spam o te puede llegar tu correo directamente y puedes acceder a contenido nacional, ya sean cortos, show de stand-up, películas nacionales, documentales, bueno, eso es básicamente un poco Kili, verán, se lanzó el 16 de julio en plena pandemia, porque vimos, dijimos, el paraguayo necesita conocerse, y bueno, después vimos que surgió la Impulsa, a través de Cervepar y COA, y dijimos, y si nos metemos, y si participamos, y bueno, y participamos, conocimos muchísima gente, muchísimos proyectos nuevos, realmente proyectos geniales también habían, que de todos los rubros y los que ganaron también, de verdad, que segundo y tercer puesto, como pasaje online y Mercado 4 vende también, proyectos súper buenos que realmente Paraguay necesita, y nada, fue una sorpresa para nosotros ganar, porque realmente, es como, no sé si es porque nuestro proyecto era nuestro y ya convivíamos hace tantos años con él, verdad, porque hace cuatro años más o menos que estamos trabajando con esto, no lo sentíamos tan social, pero después nos dimos cuenta cuando ganamos el premio y todos se nos acercaron, fue que tipo, ah, hijo, sí, realmente Paraguay necesita una plataforma como esta, verdad, y nada, fue genial la iniciativa que tuvo Cervepar y COA, verdad, y nada, de promover, creo que más empresas deberían de promover esta clase de proyectos, porque le anima a la gente a seguir, a intentar, y más en un momento tan difícil, no solamente de Paraguay, sino de el mundo entero, verdad. Kili es como un Netflix paraguayo, pero Kili ya tiene películas latinoamericanas y estamos extendiéndonos para Latinoamérica, lo que nosotros queremos lograr es ser la plataforma número uno en Latinoamérica, verdad, que vos digas, quiero encontrar películas latinoamericanas y entres a Kili, verdad, y nosotros tenemos una idea de que sea de un modelo de negocio, el cual yo siempre le digo, es un modelo de negocio en el cual ganamos todos, verdad, ¿por qué? Porque nuestro modelo de negocio está basado en que el usuario, o sea, que sos vos, verdad, Paloma, o cualquier persona, ingrese a Kili de manera gratuita y él decida que realmente en qué quiere invertir su dinero, verdad, qué quiere ver, qué quiere comprar, también hay contenidos gratuitos, o sea, vos tenés muchos cortos, tenés documentales, tenés series gratuitas, tenés películas gratuitas, y bueno, o sea, vos elegís qué querés ver, y lo bueno, verdad, es que cuando habíamos lanzado en primer momento, Kili nos decía, Andrea Cuatroqui nos decía, algo que nosotros ni siquiera nosotros habíamos visto como empresa, verdad, que era, por primera vez puedo mandarle mis películas a los directores argentinos, o sea, y eso para nosotros fue así, hijo, nunca habíamos visto desde el lado del actor, por ejemplo, o desde la gente que hace sonido, o desde la inmensidad del rubro del audiovisual que representa el 2,5% del Producto Interno Bruto de Paraguay, que son más o menos 50.000 personas, el rubro de Economía Naranja sería, o sea, más de 50.000 personas pueden de algún momento ahora abrirse al mundo, por así decirlo, a través de Kili, y también de otras plataformas que también surgieron en la pandemia, no solamente Kili, y bueno, entonces eso es muy interesante, y lo segundo es que por qué decidimos que sea de manera el registro gratuito, porque nosotros negociamos con el autor o dueño de los derechos de cada documental, película, corto, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros fomentamos a que la persona realmente perciba una ganancia, y no fue que fue una decisión al azar realmente, ¿verdad? Realmente le escuchamos bastante a los propietarios de los derechos que nos decían, sí, mi película ya está en tal plataforma, así, plataformas mundiales que no puedes creer, ¿verdad? Y nos decían, pero no veo un centavo hace tres años. Entonces nos dijimos, no, nosotros queremos que la persona perciba dinero, entonces hicimos una negociación con cada propietario, ¿verdad? En donde él lleva un porcentaje de ganancias y cada dos o cuatro meses van cobrando de acuerdo a la venta o al alquiler en realidad, o sea, él gana, la persona gana por alquiler, o sea, vos paloma, hoy te vas y alquilás, no sé, luna de cigarras, bueno, un porcentaje X va destinado realmente al propietario de esa película. Realmente Kili existe desde el 2018, nosotros lanzamos Kili, pero con otro sistema, ¿verdad? O sea, en donde si entras a Facebook, por ejemplo, e Instagram, si la gente no sigue va a ver que ya hay videos de Kili, pero videos más cortos, videos de producción propia, en donde habían marcas involucradas, ¿verdad? Y nada, y en julio fue como que dijimos, tenemos que cambiar este sistema, nosotros queremos que esté todo el contenido paraguayo, que la gente tenga más acceso a más contenido, abrimos las puertas a chicos estudiantes que hacían cortos, seleccionamos cortos, hicimos un, trabajamos con la Alianza Francesa, tenemos una sección de cortos Lumière, o sea, podés encontrar todo tipo de trabajo, ¿verdad? De gente que está empezando y podés encontrar, por ejemplo, Siete Cajas, la historia, el documental, que era algo que nunca jamás habían mostrado Manelia Gembory, o podés encontrar, no sé, películas como te dije, Luna de Cigarras, Guaraní, el documental Paraguay, Droga de Banana, que si bien está en Amazon Prime, lo que ganamos con Impulsa, ¿verdad? Con Koga y Cervepar son dos cosas, ¿verdad? No solamente financiamiento, sino también un curso, por así decirlo, ¿verdad? No es la palabra realmente, es como un semillero, un espacio donde Koga nos va a enseñar algunas cosas en las que queremos fortalecernos, que eso es súper importante para una empresa, porque hay cosas que de repente, no sé, nosotros podemos ser geniales en ciertas cosas, pero hay otras cosas que realmente no sabemos, y nos van a dar un apoyo en eso, y el financiamiento va a estar destinado a, en marzo, lanzar la app, ¿verdad? Porque, como sabemos, hoy en día casi todos, o sea, si no está en la app, si no está en el Play Store, no llegamos más, o sea, el escuchar WWW, luego ya nos suena así a viejazo, entonces, en marzo, ese dinero va a ser destinado a desarrollar la app, que ya está semi-desarrollada, y nos faltaba así un empujoncito, y con ese dinero vamos a lanzar la app en marzo, si todo sale bien. Así que ya van a poder tener, van a poder descargarla ya en sus celulares, y ya recibir notificaciones, así igualito como funciona la plataforma Netflix, que es la que es la número uno actualmente, ¿verdad?